Música Nosotros decidimos comenzar con este proyecto como parte de un proyecto más amplio que es un proyecto comunitario que se llama Yo Soy Gardel Yo a Mariano lo conozco hace bastante tiempo él nos había presentado un grupo de chicos que sumó acá del barrio y de afuera también el sueño que tenía él es que haya una biblioteca en el bar y la mayoría de los chicos y chicas decidimos apoyar ese sueño y hacerlo colectivo para que se pudiera cumplir y nosotros incluimos a la biblioteca en un intento de dar respuesta a una problemática social que tiene que ver con el acceso de las personas a los libros veo que hay pocos que saben leer pero otros que ayudan a leer a los propios amiguitos que vienen si uno no sabe leer hacemos que el que sepa leer le lea a ellos para incentivarlo también a la lectura nosotros entendemos eso como un problema social y por lo tanto sí nuestro trabajo lo enmarcamos en lo que es intentar dar respuesta a una problemática social que en muchos de nosotros nos viene desde hace mucho tiempo a principios de 2016 el estado estuvo muy ausente en el barrio en lo que sea cultura y empezó a descuartizar todo lo que sea arte, literatura, curva, orquesta y esto ayudó un poco a que a cortar con esa mala racha que teníamos los vecinos del barrio pero no tener cultura hoy y por hoy el estado no nos está ayudando porque no tiene compromiso y voluntad de hacerlo pero siempre apelamos al apoyo del estado en todas las cosas de ciudad cultural para el barrio lo que se nota que quizás no tiene que ver tanto directamente con lo material pero que sí hay preocupaciones se notan que hay preocupaciones en la sociedad y la gente quizás está menos predispuesta a este tipo de proyectos Tengo un sueño que es con un compañero que también está acá en la biblioteca que es hacer una editorial para que puedan salir libros propios de los vecinos del barrio que sean escritores, poetas o lo que sea, raperos que tengan acceso a poder transmitir lo que ellos escriben en sus casas escondidas entonces el sueño ese es que salga de acá, salga una cuatita, una editorial para que todos tengan una oportunidad de expresarse Pensábamos que por ahí el tiempo de instalación iba a ser un año y nosotros ya vamos transitando el tercer año de la biblioteca y estábamos todavía instalándonos La biblioteca popular del barrio Carlos Garrel llegó para romper con ese intento de escuartizar la cultura en el barrio por parte del intendente de Morón Ramiro Taglaferro, la ex esposa María Eugenia Vidal Es por eso que hoy quiero celebrar este lugar como una victoria como una batalla ganada como un lugar de encuentro a sus abrazos profundos y sinceros y por eso también desde este espacio hoy gritamos fuerte y clarito por un Gardel con menos armas y más libros porque nosotros la combatimos con rimas, consonantes y asonantes con verbos porque los libros que están en la biblioteca popular Yo soy Gardel nos dan otro lugar, otro tiempo, otra lengua, otro aire porque es un espacio liberador que nos invita al pensamiento, al ensueño porque cuando se reactivan todas las angustias, desesperación y de abandono nosotros, nosotras y nosotres la transformamos en poesía Amando Gardel Amando Gardel Amando Gardel Amando Gardel Amando 360 Amando además Amando�� vistos Gracias.